Wilfredo Rosales, más conocido como la Biblia del Vallenato, está de visita a Barranca Bermeja y en las noticias lo abordó para preguntarle por su vida y su trayectoria. Mi padre, Alfonso Rosales, que en paz descanse, iba a Venezuela y al pasar por Maicao compra una grabadora de marca Riviera y compra dos cassettes, Los Elegidos del Binomio de Oro y el otro, Tierra de Cantores, de los hermanos Zuleta, donde vienen canciones como No Me Guardes Luto, Río Vadillo, La Profecía, La Virgen del Carmen, Tierra de Cantores, Emma González, Dios No Me Deja. Ahí comienza el muchachito que tenía 10 años a enamorarse de esta música. También fue la oportunidad para que la Biblia del Vallenato le dé rienda suelta a sus conocimientos sobre la música y la cultura vallenata. La canción Mil Amores de Fernando Menezes, ¿en qué gameplay viene incluida? En el EP, La Ley del Embudo, grabada por Emilio Oviedo y Beto Zabaleta. Ese trabajo salió al mercado el 8 de julio del año 77. ¿A qué canciones del Binomio de Oro Juan Piña le hizo coro? Muchas. Comenzando por el segundo trabajo discográfico, titulado por Lo Alto. Juro por Dios, por mis hijos, por mi madre, que por tu amor, que por lágrimas de sangre. En ese trabajo por Lo Alto los coros son de Juan Piña. También en el trabajo Los Elegidos, en el trabajo Super Vallenato. Wilfredo es invitado a distintos lugares del país donde los amantes del vallenato quieren conocerlo y también saber sobre su rico repertorio de datos históricos de la música vallenata. Estoy muy contento, muy agradecido, primero que todo con Dios. Segundo, con un nuevo amigo, mi compadre Wilson Cardona, con su esposa la señora Sonia. Y naturalmente que con Mónica, la hermana de mi compadre Wilson, mi compadre César. Un abrazo a esta tierra calurosa que siempre quise conocer. Con su saber a cuestas, la Biblia del Vallenato sigue delitando con sus pasajes a todo el que lo conoce.